¡Suscríbete al canal! Y han cambiado, lo he jugado el otro día con un colega Han cambiado lo primero, la interfaz Esta interfaz antes no estaba, ¿vale? No estaba Y el cooperativo sí que estaba, pero esto era diferente Esta tampoco estaba, ¿vale? Y bueno, las opciones eran, creo que, dando la escape Y luego creo que te ponía por aquí New Game Y luego para invitar a los amigos desde Steam y bueno Vamos a empezar una nueva partida para que veáis Cómo ha cambiado Más o menos Lo que ha cambiado Vale, sí Lanzamos Bien, los gráficos, pues bueno Están bastante bien, ¿vale? Yo que no tengo un PC de la leche, pues estos gráficos a mí me vienen bien Porque como no tengo un PC de la leche, pues bueno Han metido aquellos monumentos Que sirven para transportarse de un lado a otro del planeta En el mismo planeta, ¿vale? Sirven para eso Y... Anda, mira, he tenido mejor versiones en esta que en la anterior Porque me ha aparecido ya ahí para investigar de golpe Vale, pues se os despliega aquí esto Que antes solamente se quedaba la nave Chiquitina ahí Se os aplanan una gran parte de terreno Y os aparece esto que es para cuando invitéis a los amigos, ¿vale? Os dan unas cositas para ir empezando O puede ser una plataforma Una impresora mediana Y un oxigenador Para rotar Con la C Y con la V Para enchufar Bueno, pues Lo veréis ahora, ¿no? Porque antes esto no era Antes lo de enchufar Se hacía, creo que Automático, ¿vale? Porque era poner resina Se iba expandiendo hasta que creabas la plataforma Y se iba conectando por un tubo gordo Que era similar a esto, vaya Así que por ese lado no ha cambiado mucho El oxigenador Eso sí que ha cambiado Antes tenías oxígeno de gratis Ahora no Ahora no es oxígeno de gratis Tienes que fabricarte uno de estos Para poder tener oxígeno Y no lo tienes todo desbloqueado de por sí Bueno, el sistema de desbloqueo Ha cambiado, ¿vale? Tienes que acceder aquí Anclajes Estos filtros de oxígeno Una lata para construir Una luz de trabajo Y un empaquetador Y bueno, han cambiado Las de tier 2 Tier 3 Y tier 4, ¿vale? Que son como lo más bestia Para esto hay que hacer Hay que investigar Pues como os he dicho antes He visto Por ahí aquello Esto A la chaval Esto hay que investigarlo En una cámara de investigación Si no, donde vas a investigar Para que te dé Bits O bytes O como sea Y esos bytes ¿Para qué te sirven? Dirás Pues te sirven Para investigar Los artefactos Que puedes Construir Como no tengo Un centro De búsqueda De estos Ya que tampoco Tengo plataformas Y esto no me hace falta Ahora mismo Tenerlo conectado Vamos a Enseñaros Los conceptos básicos De cómo empezar Más o menos Una base ¿Vale? Bien Por ahí hay resina Pero lo primero Que hay que hacer Antes de pillar resina Vale Ese es mi ordenador Es que tengo Es pirata ¿Vale? Es pirata Porque no No llega el partner Partner de YouTube No llega Entonces tiene que ser pirata ¿Cómo cambio El Modo de picado Tío Va todo lento Bueno Hay que coger compuesto Siempre A muerte Si no le tienes Búscale Porque es de lo que más Hace falta ¿Vale? Más o menos Para ir empezando Es lo que más hace falta Y si te sobra Da igual Lo investigas Y te llegas Por los bits Por los bytes Ahí Vale Ya tenemos Un poquito de compuesto ¿Vale? Y a partir de aquí Pues bueno Lo que tenéis que hacer Es Anclajes ¿Vale? Anclajes No Quita Quitar la impresora De aquí Y poner esto ¿Vale? El generador De oxígeno Con la Q se abre el inventario Y hay que hacer Un conjunto De anclajes Para llevar El oxígeno A donde Te salga del culo Básicamente Entonces tú Le vas dando A la T ¿Vale? Te vas yendo Por ahí Y te vas Hasta donde quieres Hasta que digas Vale Ya no tengo más Y Y vienes aquí A por la resina Que este es un campo De resina Pues Más grande Del mundo Básicamente Porque la resina A veces sobra De hecho En la partida Que tengo con mi amigo Eh Nos sobra la resina Y el compuesto A saco Necesitamos aluminio Y otras cosas Bueno Para hacer una nave E irnos a otros planetas A buscar cositas Me han dado Uno de orgánico ¿Vale? Con el orgánico ¿Qué se hace? Pues carbón Para el generador mediano Y usarlo Para el generador Pequeño En este caso Entonces Con esta resina ¿Qué vamos a hacer? Os preguntaréis Pues vamos a empezar A construir Pues nuestra pequeña base Cogiendo resina Cinco años y medio Porque esto Va más de farmear Que otra cosa Es más de farmear Que el minecraft Fijaos lo que os digo Entonces Pilláis Le desahe a construir Y se os va a la resina Y tenéis falta de energía ¿Por qué? Porque la energía Que le da El refugio Es un poco Caca de la vaca Entonces Bueno Pasa que tenéis que esperar O sea que termine de imprimir Para conectar El de oxígeno Y bueno Etcétera Vale Con la F Lo abrimos ¿Vale? Es como un paquetito Plataforma Ah no Cámara De Investigación Esto también Lo construimos Ahí encima Directamente Plup Vale Y esto lo ponéis aquí ¿Vale? Y aquí le dais a la F Os chupa toda la energía Porque es falta de energía Ya que pues No hay No hay potencia Y no tengo Generador pequeño ¿Verdad? Ah sí Ah no Esto es una lata Generador pequeño Es a base de compuesto ¿Vale? Pues Vamos a coger Un poco más de compuesto Y voy a dar Un poco de energía adicional Porque ya que tengo Bioelemento Voy a aprovecharlo un poco Déjalo ahí Vamos a ver Creo que ahora No voy sobrado de energía Pero tampoco voy justo Vale De hecho ahora me sobra potencia Nice Y esto pues tardará A ver cuánto tardará Siete minutos ¿Vale? Y esto pues poco a poco Paulatinamente Os va dando bytes Catorce bytes por minuto ¿Vale? Lo que más da es El astrónio Que está en el centro Centro mismísimo De la tierra Básicamente Y es complicadísimo De encontrar Eh Vale Esto Todo esto Es almacenamiento Y energía Generador mediano Trituradora mediana Tractor Asiento de rover Vale Y bueno Todo eso pues básicamente Es Es lo que hay Y bueno Vosotros quedáis investigando esto Y ya poco a poco Pues vais investigando Os voy a decir Lo que primero debéis investigar O lo que yo os recomiendo ¿Vale? De esto de momento Nada ¿Vale? De aquí Nada más Porque lo que Tenéis que investigar Ya está investigado De momento De aquí Investigad esto Cuando podáis ¿Vale? Investigad Esta no La plataforma mediana B No mediana No grande Perdón Que está en la siguiente ¿Vale? Y investigad Pero esto más adelante El propulsor De combustible sólido Luego Investigáis aquí La plataforma grande B Y La landing pad El horno fundidor Esto más adelante Esto mucho más adelante Esto cuando podáis Esto podéis esperar Y bueno Esto lo tenéis ya Y de aquí Bueno De aquí ya vienen las naves Luego grande El rover gigante Esta ya Mucho más adelante Cuando veáis Que necesitáis hierro Y otras cosas Para seguir Que no hay en este planeta ¿Vale? No lo hay ¿Cuánto? ¿Cuánta potencia? No tiene potencia Pues nada Esto se arregla Con un poco de deforestación Esto vale Que en vez de naves Refugio Porque antes a partir De la nave Construías Pues la vida y media Ahora es a partir De un refugio Y de impresoras Antes era también De impresora Pero solamente había un tipo Y luego La impresora de vehículos Que era la grande Y han metido un tractor Han metido un bui Y han metido el rover grande Cosas que no había antes ¿Vale? La cámara de investigación Estaba antes Pero era diferente Y no tardaba 5 años Básicamente era inmediata El sistema de anclajes También ha cambiado Como sabéis Hace falta generador de oxígeno Si no No furula Esto pues para Vuestros colegas Si queréis hacer Una partida cooperativa Y antes Pues se iba todo A resina En las plataformas Como ahora Pero Se iban expandiendo Salía un tubo Y ponía resina Y se iba construyendo Y se iba alargando Y alargando Y haciendo la tierra negra Para hacer la plana Y al final Te salía una plataforma Del mismo tamaño siempre Han quitado Bueno no Han modificado una cosa A ver si la encuentro Esto no era ¿No? No quiero estar En tier 3 es Han modificado ¿Vale? Esto estaba ¿Vale? Esto no estaba Esto es para sacar recursos De donde no lo hay Esto Ahora sirve para hacer hidracina Es como el condensador De combustible antiguo Pero sirve para hacer hidracina Esto Sirve para sacar gases De atmósfera Que no estaba antes Esto ya estaba antes Para intercambiar El litio es lo más caro Que hay ¿Vale? Y vale 4 de chatarra Que se consiguen Triturando Con la trituradora grande Que es más o menos La más eficiente Y básicamente La mejor Y han metido Los generadores grandes O sea Y medianos Perdón Tanques de oxígeno Esto lo han metido También Esto no es nuevo Esto tampoco Esto tampoco Esto no es nuevo Esto tampoco Esto tampoco Esto es nuevo Los mods para taladro Que le dan más potencia Le hacen más ancho Bueno etcétera Dinamita también es nueva Y pues Artificiales Y la impresora pequeña Que tampoco estaba antes Smartprinter Compound Needed Que gracioso Si me sobra el compuesto Ahora Si tirando por un poco Por donde los atletes Había como 4 millones de compuesto Por ahí Y bueno Yo creo que Hasta aquí Las nociones básicas Que yo os puedo dar Porque tampoco Hay mucho más Seguir avanzando Seguir Ahora vamos a hacer El horno fundidor Que es más o menos De lo básico Hay que hacer Siempre al principio Metemos esto aquí Ahora F en el chat Chavales F en el chat F en el chat Chavales Tengo potencia De verdad Vale Hombre Y la verdad Es que es chulísimo El horno fundidor Está muy guay Pero para este Hace falta La plataforma grande B Para poder meter Almacenamiento extra Y de un lado Lo coge Y del otro Lo mete Y del otro Lo saco Que más o no Eso pero bueno Eh Y ahí Ahora lo abrimos Cada cajita Tiene su propio icono Lo arrancamos Y vamos a meterle Esto Para que veáis Como se va haciendo El carbón Vale Esto es para alimentar Al generador Mediano Que ya da Una potencia Pues considerable No podríamos decir Le da ahí Durísimo Y se te genera Pues uno de carbón Que para investigar Pues te da bastante Vale Tú ahora esto Puedes ponerlo a investigar El carbón Y cualquier otra cosa Vale Tú esto lo pillas Lo pones aquí Apagas esto Por si acaso Y le das a investigar Y te da 275 bytes En 3 minutos Te da bastante más Que otras cosas Vale Solo digo eso Y bueno Hasta aquí este pequeño Tutorial Barra primeras impresiones Barra cambios del juego De antes a ahora De Astroner Porque yo ya la había jugado antes Pero seguramente Muchos de vosotros Igual no le conocíais Igual O igual si Yo que se Solamente vosotros sabéis Así que nada Espero que os haya gustado Un saludo Y nos vemos En la historia espacial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!